... Uno de los reyes sin duda alguna más carismáticos de toda la edad media europea. Su figura mitificada, posiblemente en exceso, gracias al cine. Pero nos ha llegado rebosante de aventuras, rebosante de épica, uno de los protagonistas fundamentales de la Tercera Cruzada. Esa Tercera Cruzada en Tierra Santa, esa lucha de los europeos, el emperador germano, el rey de Francia, el rey de Inglaterra, luchando coaligados frente al poder musulmán que ostentaba el sultán Saladino. Estamos en 1189, la verdad es que hablamos de Ricardo I, Ricardo Corazón de León, y en 1189 fue proclamado rey de Inglaterra, el hijo favorito de Leonor de Aquitania, la reina que fue de Francia y posteriormente de Inglaterra, la reina de los trovadores. Su hijo favorito fue coronado en Westminster, por supuesto, y fue la primera coronación real en el Reino Unido que quedó reflejada en documento. La propia reina madre, Leonor, se encargó personalmente de elegir a los que debían reflejar en esos documentos la coronación de su hijo. Y desde entonces le llamaron Corazón de León, por su larga y exquisita melena rubia, y su ardor combativo y guerrero. Ricardo Corazón de León era guapo, perfectamente musculado, altivo, aunque estuvo muy poco tiempo en su país natal. Lo cierto es que una vez coronado tuvo que marchar a esa tercera y proclamada Guerra Santa en Tierra Oriental. Pisó muy poco la perfida albión, pisó muy poco su Inglaterra, su querida Inglaterra. Las cruzadas, el cautiverio en Austria y luego la guerra en Normandía le impidió estar en Inglaterra y eso favoreció que su otro hermano, Juan Sin Tierra, le llamaban así, porque en la herencia de su padre, el rey Enrique, pues apenas le concedió unos escasos territorios y decían los lugareños que eso y nada era lo mismo, por eso le llamaron Juan Sin Tierra. Sin embargo, fue un rey beneficioso para Inglaterra, porque no en vano promulgó la Carta Magna, la primera constitución que tuvo aquel país. Pero yo os digo que el cine, la leyenda negra, quiso que Juan Sin Tierra pasara a la historia como el infame y Ricardo Corazón de León como el héroe. En 1189 se proclama esa tercera Santa Cruzada y es el momento oportuno para que Ricardo I retome una vieja relación. No era precisamente amor cortés, sino amor soterrado, amor escondido. Y es que Ricardo I, Ricardo Corazón de León, era homosexual. Y su amor había sido concedido a Felipe II de Francia. Los dos jóvenes, hermosos, se habían conocido desde niños y se habían amado profundamente. Por supuesto, las líneas políticas habían impedido una mayor relación, un mayor acercamiento. Pero ese amor, ese amor casi cortés, ese amor de la Edad Media, ese amor lo habían mantenido desde la distancia, pero ciertamente encendido. Por eso no fue difícil que las dos naciones se aliaran para unir en compañía de los alemanes a esa tercera cruzada en Tierra Santa. Ricardo I y Felipe II se unieron y viajaron juntos, claro, en noches muy fogosas, hasta establecerse en Mesina, en Italia. Allí preparaban su salto a tierras orientales. Hay que decir que la demora empezó a inquietar a la tropa, a la tropa cantonada en Mesina. Nadie se explicaba por qué se tardaba tanto en enviar la expedición hacia Tierra Santa. ¿Acaso los amantes estaban regocijándose en sus tiendas? ¿Acaso lo estaban pasando tan bien que se olvidaron de los preparativos? Hay un detalle curioso y es que Ricardo I, corazón de León, había sido más o menos unido en compromiso a la hermana de Felipe II, aunque esto se desechó porque rápidamente Leonor de Aquitania fijó sus objetivos en Berenguera de Navarra. Una joven maravillosa, dulce, guapísima, dicen que una de las princesas más bellas de toda Europa, Berenguera de Navarra. Y Leonor, conocedora, conocedora del romance, de la relación de su hijo con Felipe II de Francia, quiso cortar por lo sano preparando una boda relámpago. Sí, Ricardo se tuvo que casar, porque estaba muy influenciado por su madre, se tuvo que casar, en aras a una mejor política británica, se tuvo que casar con Berenguera de Navarra. Y esto enfureció a Felipe II. Y le enfureció tanto, que abandonó la mismísima empresa de la Tercera Cruzada. Volvió grupas hacia Francia, y desde allí se dedicó desde entonces a ayudar a Juan Sintierra en sus aspiraciones al trono inglés. Como ya sabemos, Ricardo I luchó, guerreó en Tierra Santa de forma muy brava. Dicen incluso también que llegó a relacionarse íntimamente con Saladino, que Saladino no le hacía asco a nada. Y que entre ellos se fragó una gran amistad. Incluso Saladino se comprometió a respetar a los peregrinos que llegaban a Jerusalén. En fin, algún acuerdo muy beneficioso. Pero también Ricardo abandonó la empresa, y en 1192 se daba por zanjada la Tercera Cruzada. La más famosa, la más célebre, y acaso la más estéril. En su regreso a Inglaterra, Ricardo I fue capturado, encarcelado, y aquí su madre, la reina madre Leonor, tuvo que incluso recurrir a los judíos, a las arcas de los judíos, para recaudar una enorme cantidad de plata. Plata que pudiera rescatar, que pudiera servir como rescate, para que su hijo regresara a Inglaterra. Porque la situación era muy delicada. Dicen que se invirtió el presupuesto anual de Inglaterra en la liberación de Ricardo. Pero bueno, era el rey. La cosa lo merecía. Y poco tiempo pudo estar en Inglaterra Ricardo, porque pronto, la situación familiar de las tierras en Normandía, le hizo viajar a este lugar, para luchar, reivindicando sus derechos didácticos, y sus derechos territoriales, en aquel lugar. Se volvieron a enfrentar los antiguos amantes, dicen que no, pero también comentan que Ricardo, muy arrepentido por ser sodomita, por sus pecados, no paraba de confesarse. Aunque también dice su leyenda negra, que el vicio depravado, le impulsaba una y otra vez, a cometer, a incurrir en pecado. En 1199, Ricardo Corazón de León, moría a consecuencia de una flecha. Una flecha, que llegó desde un torreón, y que le provocó una herida mortal, de la que no se pudo liberar. Gracias por ver el video.